Yo sé que no soy el que tú buscas en mí Pero tal vez encuentres que es mejor así Yo sé que no hablamos desde que te vi Y aunque da mucho que te tengo que decir Solo dime cómo le hacemos pa' que hablemos por un rato O si tiene que pasar algo, una excusa, un evento O esperarme a tu cumpleaños pa' que hablemos por un rato Y romper este silencio para hacerte saber Que está bien que me quieras Sé que no soy lo que aprendiste a querer Pero ese pensamiento es tuyo, es de quién Quien te haga el futuro o de ir por lo seguro Te juro, aquí nadie sabe nada Y si al final no se gana, igual hiciste lo que te dio la gana Déjate de huevona Solo dime cómo le hacemos pa' que hablemos por un rato O si tiene que pasar algo, una excusa, un evento O esperarme a tu cumpleaños pa' que hablemos por un rato Y romper este silencio para hacerte saber Que está bien que me quieras Que prefieres, que prefieres querer Lo que quieres, lo que quieres, quieres Solo dime cómo le hacemos pa' que hablemos por un rato O si tiene que pasar algo, una excusa, un evento O esperarme a tu cumpleaños pa' que hablemos por un rato Y romper este silencio para hacerte saber Que está bien que me quieras Y romper este silencio para hacerte saber